Y siempre queremos saber qué es lo que están haciendo los candidatos a concejales y también a alcaldes de la comuna de Osorno. Y en este sentido queremos contarle que la concejala y candidata a alcaldesa por Osorno, en representación de la Unión Demócrata Independiente, Cecilia Uvilla Pérez, está trabajando en terreno buscando el voto para llegar a la administración municipal. Dice que su pilar fundamental es trabajar con la mujer y también con los más jóvenes. En terreno, acompañada de sus cuatro candidatos a concejales que lleva la Unión Demócrata Independiente en la ciudad y recorriendo las poblaciones, ferias y juntas de vecinos, es parte del trabajo de la campaña que está llevando a cabo la candidata a alcaldesa por Osorno, la abogada Cecilia Uvilla Pérez. Dice que cada día son más las personas que le entregan su respaldo, tanto a ella como a los abanderados a concejales de la UDI, que son Daniel Lilayú, Víctor Bravo, Marta Genque y Rolando Campos. Bueno, cada día más rauda esta campaña, yendo mucho en terreno, en las casas a casa, haciendo muchas actividades con distintas organizaciones, trabajando intensamente con los candidatos a concejales, así que muy bien, yo la recepción es muy buena, yo creo que estoy bastante optimista en el futuro, yo creo que nos va a ir muy bien en esta elección municipal. La banderada gremialista señaló que uno de sus programas de campaña es fomentar el emprendimiento tanto en el sector de la mujer y también con los jóvenes. En el tema del emprendimiento, nosotros justamente como municipalidad tenemos que hacer acciones en conjunto, porque aquí vemos que sobre todo hay una gran demanda de gente joven, principalmente gente joven, que está buscando mejores trabajos o mejores expectativas laborales, y nosotros en esa materia, en el emprendimiento, tenemos que ser mucho más activos. Y mi propuesta municipal tiene que ver tanto con el sector de la mujer como de la juventud. Según la candidata alcaldesa, el resultado de las elecciones en los comicios municipales será muy incierto, ya que con la nueva ley de inscripción automática y voto voluntario, no se tiene la certeza de cuántas serán las personas que van a participar efectivamente del proceso. Siempre es incierto por el voto voluntario, por que se aumenta el padrón electoral, los análisis dicen que más o menos va a participar la misma cantidad de votantes, o sea, electores hoy día no son los 60.000 personas, puede haber una variación de un 20% de nuevas personas que van a votar, pero también hay un grupo importante que va a salir del acto. Yo lo que le pido a los ciudadanos, a la gente de Osorno, es que primero se informen quiénes son las características personales de cada uno de los tres candidatos a alcaldes de Osorno, alcaldesa en mi caso. ¿Cuáles son las propuestas? Y que sí concurran a votar, porque es importante, el voto de cada ciudadano puede producir la transformación de la comunidad. Yo lo que siento es que este 28 de octubre vamos a hablar en nosotros de un antes y un después. Cecilia Uvilla dijo que su jornada se inicia muy temprano, a las 7 de la mañana, y concluyó con reuniones en su comando a las 21 horas, donde se hace un análisis de cómo fue la jornada en materia de campaña.